De niños, peces y otros monstruos lunáticos es el nombre del montaje ganador del Programa Nacional de Teatro Escolar que será llevada a niños de educación básica en Jalisco a través de la Secretaría de Cultura del Estado y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se trata de una obra de teatro sobre la manera en que los adultos educan a los niños y sus repercusiones a futuro. Así lo explica la actriz Gabriela Pescador. Esta obra se trata de un viaje que hace Gabriel y Luna hacia sus recuerdos junto con sus mamás. Sus mamás es una persona que interpreto yo, que es la mamá de Luna, que es una mamá completamente estricta, que quiere que todo salga muy bien. Y está también la mamá de Gabriel, que es todo lo contrario a su hermana, porque somos hermanas, que lo trata como un tonto. Así que ella piensa que no va a hacer nada en la vida. Y pues es el viaje hacia los recuerdos, hacia todos esos monstruos que están representados, que son las madres, cómo nos afectan a nosotros al crecer. Esta obra está dirigida a niños de los últimos grados de primaria y contará con 60 funciones gratuitas a partir del 6 de febrero y hasta el próximo 26 de marzo, teniendo como sede el Teatro Alarife Martín Casillas. Es por esto que se invita a maestros y directivos a llevar a sus alumnos a ver de niños, peces y otros monstruos lunáticos y solicitarlo a través del correo programa.teatroescolar.gmail.com o al teléfono 3030-4500 en la extensión 50062. Señal informativa, Alicia Presa.